El nuevo incendio afectó a Hostal Puerto Viejo. Cesar en la comunidad por deceso de conocido comerciante y también director zonal de pesca. Diferentes actividades se realizaron en relación al día del medio ambiente. Aguas Patagonia, Emporcha y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido. Comenzamos de inmediato a revisar informaciones. Día jueves ya 5 de junio de este año 2014. Vamos de inmediato con las informaciones. El alcalde de la comuna, Óscar Catalán, visitó el sector de la costanera de la población Pedro Aguirre Cerda a petición de vecinos de ese sector por las inundaciones principalmente que ocurrieron el fin de semana pasado. Sí, este es un sentido proyecto que los vecinos de la Puedro Aguirre Cerda vienen haciendo ver hace mucho rato. Y que es recuperar en primera instancia el alcantarillado que les va a permitir que sus casas tengan las condiciones sanitarias adecuadas. Un alcantarillado que por razones que ya no vale la pena discutir quedó inconcluso y que ahora tenemos que recuperar. Sin embargo, nos hacen ver una situación que va en paralelo con esto que resulta ser mucho más grave. Los terrenos de la calle Conde le están cediendo y por tanto si el alcantarillado se construyera corre el riesgo de desplazarse. De forma tal que frente a esa realidad nosotros ya diseñamos un cordón de roca, una defensa en rocas de toda esta área para poder ensanchar la calle y defenderla. Y con eso permitir que el alcantarillado que a futuro tiene que construirse quede de buena forma. Por otro lado, esto permitiría también pavimentar y generar un parque en esta área. Luego, dicho esto, es importante señalar que nosotros ya hemos enviado una nota a la señora Intendenta rogándole acceder a una reunión urgente con el ánimo de que este proyecto en emergencia pueda ser presentado. Tiene un costo cercano a los 500 millones de pesos y es complementario, innecesario y prioritario para poder después llevar adelante la construcción del alcantarillado que tanto necesita la comunidad que aquí vive. Muy bien, vamos con otras informaciones. El Ceremi de Educación en hora de esta mañana realizó una conferencia de prensa en relación a lo que es una invitación principalmente para este día sábado donde se va a abordar el tema de la reforma educacional. Hay un mandato de la Presidenta de la República de poder trabajar con las bases, estar en terreno, recoger la visión de la gente a propósito de una serie de proyectos que se están presentando en el Parlamento y uno de ellos que compete a este Ceremi de Educación tiene que ver con el inicio de la reforma educacional con tres proyectos que ya están comenzando a discutirse en el Congreso como son el final lucro, el final copago, el final de la selección más los cambios que se proponen en la educación parvularia. El sentido de esto es, de la actividad el día sábado, es primero dar a conocer estos proyectos, recoger los puntos de vista, las visiones, los aportes de la comunidad ICEN frente a esos puntos de vista y sobremanera hacernos cargo de los miedos y de los mitos que se siembran a propósito de la presentación de estos proyectos. Dejar en claro, aprovechando los medios de comunicación y lo haremos también el sábado, que bajo ningún punto de vista estos proyectos buscan la destrucción o la desaparición de la educación particular subvencionada. Insistir que en los proyectos se garantiza esta provisión mixta. Lo que se busca con el final lucro a la selección y al copago es nivelar la cancha para terminar con este problema de calidad estructural que tiene la educación chilena hoy día y que tan claramente lo ha manifestado ayer en el Congreso el ministro Eiza Aguirre. Y la idea es que no van a ser ahora los establecimientos educacionales quienes van a elegir a los alumnos sino que van a ser los padres apoderados los que van a hacer esta elección. Entonces hay una serie de mitos y de miedos que andan rondando, que son parte del debate político que uno no quisiera que se diera en ese nivel, pero así es el orden de cosas de repente en el ámbito político con argumentos que en el fondo, más que argumentos, intentan asustar o desinformar. Y la idea es para informar, invitar a la comunidad, como lo dice nuestra primera autoridad provincial, este sábado en la Casa de la Cultura a las 16 horas aquí en Puerto Vicena, a toda la comunidad para que asista y participe. Señor Seremi, hace unos días atrás la directora del Liceo Santo CUR, doña Marcela Castro, hizo reparos a esta reforma educacional señalando que no soluciona los grandes problemas del sector. ¿Qué dice al respecto, señor Seremi? Bueno, es parte de la discusión que se tiene que dar. Sin embargo, hay que entender el contexto. Si miras estas tres, o miramos estas tres primeras reformas y pensamos que esa va a ser la reforma educacional, probablemente, comparto la opinión, nos quedamos cortos, pero yo quiero insistir, estamos hablando de las tres primeras reformas. En la segunda parte del año viene el tema de la desmunicipalización, viene el tema de la carrera docente, el tema de los profesores, su formación inicial, el apoyo que se le va a dar al interior de las unidades educativas, el trabajo y el perfeccionamiento tanto para docentes como para directores y equipos de gestión. Entonces, hay que mirar la reforma en su contexto y en su globalidad. Estos tres primeros pasos que se están dando, sí tienen que ver con el tema de la calidad, porque buscan, insisto en el punto, que claramente lo señala nuestro ministro Enseguirre, afectan directamente a la calidad porque al nivelar la cancha, nos permiten ir avanzando en terminar con esta desigualdad estructural que hoy día existe en la educación chilena con colegios en donde se forma la élite, colegios donde se forman los mandos medios y colegios en donde están condenados, desgraciadamente, a formarse los que van a ser simplemente obreros. Y ese orden de cosas es el que tenemos que empezar a trabajar para que nunca más exista en nuestro país. Claro, la directora del mencionado Liceo hacía reparo en torno a la idea o la ejecución que se podría implementar con los proyectos educativos a la libertad de enseñanza y también a la matrícula, entre otros puntos. Bueno, por eso hago la invitación el día sábado. Ayer estuvimos, a propósito, en el establecimiento del Liceo de San José, conversando con la comunidad educativa. Yo agradezco la posibilidad que se me alindó de conversar con los profesores, con los dueños del establecimiento. Y ante esa pregunta, invito nuevamente a la gente, como lo dije ayer, como lo he dicho siempre, el día sábado, y si de la presentación que se haga de los proyectos se desprende eso, yo pediría que la gente lo diga. Pero hasta este momento nada de eso hay. O sea, insisto, hay libertad absoluta para todos los emprendimientos en materia de proyectos educativos. Es más, aparte de los proyectos, hay que recordar que la presidenta para el segundo semestre nos trae, para todos los establecimientos, una agenda corta que lo que hace es buscar potenciar, mejorar y trabajar de manera más rápida y más efectiva, allegando recursos para ir mejorando la calidad tanto en el sector público como en el sector particular. Así que yo, si alguien tiene esa duda todavía, lo invito el día sábado para aclararla. Bueno, vamos a otro plano informativo. Vamos a empezar en la comunidad por el deceso del conocido comerciante Silvio Salazar. Esto ocurrió anoche, cerca de las 22.30 horas aproximadamente. Y en la madrugada de hoy se conoció también del fallecimiento en Santiago del recién asumido director zonal de pesca, Gonzalo Pizarro. Bueno, la gobernadora provincial de nuestra provincia da a conocer precisamente acerca de esta lamentable información, ¿no es cierto?, para la comunidad aysenina. El día de hoy, a la madrugada, en Santiago, falleció Gonzalo Pizarro, el recientemente asumido director zonal de pesca. Gonzalo se encontraba trabajando en Santiago justamente en funciones relativas a su cargo y sufrió un infarto al corazón y falleció en una situación muy repentina y obviamente que nos tiene tremendamente conternados como equipo del gobierno de la presidenta, a su equipo de trabajo en la dirección zonal de pesca, en Cerna Pesca, donde él se desempeñó por varios años. Así que aprovechar de también entregar nuestras condolencias, las que hemos hecho en forma personal, a su señora esposa, Paola, funcionaria del hospital de Puerto Aysén, a su hijita de 9 años, a su padre, don Luis, en Santiago, y su familia, y por supuesto a toda la comunidad. Él había asumido muy recientemente este cargo, tenía muchas ganas de trabajar, mucha proyección en este trabajo tan importante con la pesca artesanal, con un área de mucha atención para nuestra provincia. Así que lamentando su repentino fallecimiento, además un hombre joven, profesional, con un compromiso político además de trabajar en este equipo de gobierno, y por supuesto estamos muy conternados por esta triste noticia. Bueno, ahora se asuma también a la pérdida de un vecino, también don Silvio Salazar. Sí, nos hemos enterado también que durante la madrugada don Silvio Salazar ha fallecido. También entregar nuestras condolencias a su familia y a la comunidad de Aysén en general. Todos conocemos a Silvio, sabemos de su entrega al servicio público, en su ámbito laboral, en los últimos años, ¿no es cierto?, en el ámbito del comercio, y también, por cierto, de su convicción política y de su trabajo y su distinta historia política que él desarrolló en Puerto Aysén. Así que también lamentar su repentino fallecimiento, entiendo también por razones al corazón, lo que nos llama también a preocuparnos, obviamente, de la salud de nuestra gente, tomar resguardo y, por cierto, las condolencias a su familia y a la comunidad de Aysén. Ha sido hoy día un día muy triste con estas dos noticias de personas de nuestra comunidad que estaban entregando y aportando a ella. Así que nuestras condolencias como gobierno de la Presidenta Bachelet en ambos casos. Bueno, nuestro canal el día 27 de mayo había entrevistado precisamente al director zonal de la Subsecretaría de Pesca, Gonzalo Pizarro. Esas imágenes de archivo que veíamos hace algún instante. Y también, anteriormente, habíamos realizado una entrevista con el conocido vecino y comerciante Silvio Salazar. Vamos a recordarnos parte también de lo que fue esa nota aquí en nuestro espacio informativo. Bueno, yo llegué hace 21 años acá como funcionario del Banco del Estado y a todos los más antiguos me conocen. Pero yo ya estoy fuera del banco 10 años. Y qué te puedo decir, pues siempre invirtiendo aquí en Aysén, pues ya tenemos nuestra propiedad con mi mujer, Jimena González, ahí en Teniente Merino. Y esta propiedad que gracias a que el público de Aysén, todos mis clientes vienen acá, pagan sus cuentas y la suerte que nos dio hasta nos está dando nuestro creador para todo Aysén, no es para mí, porque yo acá soy un medio, no nada más. Un medio acá y invertimos, pues. Ahora este local que ustedes lo están viendo, esto es nuestro. Los premios se invirtieron acá, todo siempre lo he hecho yo acá. Así es que para mí es un gusto tenerlos acá, que lo vengan y saber que todo el Aysénino, al señor empresario que viene llegando acá, a los que tienen empresas grandes, a los contratistas que vienen llegando, que uno observa, mal que mal, mis 31 años bancarios observo mucho acá, que inviertan en Aysén, crean en Aysén, al invertir, y a los dueños, al invertir acá en Aysén, vamos haciendo florecer mucho más que la gente vaya creyendo en Aysén y vamos a ver. Fíjense ustedes que yo soy muy futurista. Todas las grandes ciudades las cruzan un río. Puerto Aysén tiene que llegar a ser una gran ciudad. Así es que, gracias a Dios que nos está bendiciendo a Puerto Aysén. No nos miran el asunto, ah, pero al Silvio, no, si la comisión no se entusiasme mucho, le voy a comprar, yo les vendo el local. La comisión es el 2%, dice la ley. Así es que tengan en cuenta que yo ya llevo 9 años en este asunto y recién ahora no es fácil empezar. Muchas gracias. A ti, pues, Titín. Bueno, aparte de esas entrevistas realizadas hace algún tiempo atrás, a Silvio Salazar, que en paz descanse. Sobre el deceso también de Silvio Salazar, conversamos con el consejero regional, Sergio González, quien es familia, precisamente cuñado de Silvio, y nos da a conocer que los funerales se van a realizar el día de mañana. La partida de Silvio, nuestro cuñado, triste por la forma, fue totalmente repentina. Hemos estado compartiendo bastante en este último tiempo y la verdad es que nos deja ahí un vacío a nivel familiar que vamos a tener que sufrirlo con harto cariño nomás a mi hermana y queda solita y ojalá ella pueda superar esta situación. El día de ayer, lamentablemente, después de estar con un resfrío bastante complicado, sufrió un infarto la noche de ayer y no logró recuperarse. Así que nos quedamos con el recuerdo de nuestro cuñado, un hombre que es público, que mucha gente lo conoció. Muy dinámico. De todas maneras, muy dinámico, con mucha fuerza, que colocaba los temas, que trataba de defender muchas veces su posición. Un hombre que estuvo en el servicio público por más de 30 años, político, animal político, le decíamos nosotros, porque nunca dejaba de hablar de política, le encantaba el tema y trataba siempre de poder conversar con todos los actores políticos de tal manera de poder ir tratando muchas veces de ver cómo Aysén mejoraba en lo que era el futuro. Por lo tanto, en la última etapa, la parte comercial, que inició junto a mi hermana, donde cada día que uno pasaba, por lo menos, tenía ahí una sonrisa, una talla para poder atender a su gente y había logrado una muy buena relación con la comunidad. Así que, en ese sentido, nos quedamos, como te digo, con el recuerdo. El recuerdo de haber tenido una persona que, de repente, era dura para poner temas, pero que cuando uno se daba la posibilidad de conocerlo, detrás de esa persona había una persona muy bonachona, muy querible, y eso es lo que logramos en el último tiempo. Así que, me quedo con ese recuerdo y, ojalá, la superación, en este caso, de los familiares, de sus hijos y, por supuesto, de mi hermana para esta pérdida tan grande. Sé que es bueno invitar a la comunidad a acompañarles aquí al Salón Juan Pablo II del Relatorio. Entiendo que mañana es el Salón Juan Pablo I, mañana entiendo el Salón Funeral. Así es, se está haciendo el Relatorio hoy día, el día de mañana, viernes, a las 12.30 horas, se inicia lo que es ya los funerales, se va a hacer una misa aquí en la Catedral y, posteriormente, lo vamos a acompañar al Campo Santo. ¿Y tenemos, entonces, en el Salón Juan Pablo I? Así es, Juan Pablo I, a un costado de lo que es la Iglesia Catedral aquí de Puerto Aicena. Así que, aquellos amigos, vecinos que quieran participar y acompañarlos en este último momento, estamos aquí disponibles para poder apoyarlos y también recibirlos de muy buena forma. ¿Y tener las condolencias a las familias de parte de nuestro canal? Muy amables, muchas gracias. Gracias por el apoyo permanente que siempre le han entregado y le entregaron a él cuando estuvo en vida y, por supuesto, en este momento también difícil. Retiramos las condolencias, entonces, para la familia de Silvio Salazar y también para la familia de Gonzalo Pizarro. Bueno, le vamos a dar a conocer la siguiente información que da cuenta acerca de un nuevo incendio que se produjo anoche, ya es el cuarto en esta hostal Puerto Viejo. Tenemos la nota con el comandante del Cuerpo de Bomberos, quien nos da detalles acerca del trabajo realizado anoche. A las 7 de la tarde recibimos un llamado de una clave 10-0, eso es un incendio declarado, en el hostal Puerto Viejo, a lo que concurren las tres compañías de la ciudad. En el momento de llegar al lugar se da cuenta que ardía violentamente el segundo y tercer piso, en lo cual se trabajó alrededor de 40 minutos la extinción total del fuego que había en el segundo y tercer piso. Ahora, por las características de la construcción, es un poco complicado, siempre ya, es la tercera vez que vamos para allá, trabajar ahí, pero se logró apagar lo que se estaba quemando y lo que queda en realidad, porque ya mucho ya no queda de esa construcción. Y hoy en la mañana, a las 8 de la mañana tuvimos un rebrote nuevamente, pero fue una cosa pequeña, ¿cierto? Un foco en el tercer piso en una cumbrera, a lo cual también concurre una máquina al lugar y también se trabajó ahí. ¿Entrecedente del origen? No, eso está en investigación, no tenemos mayor antecedente sobre eso. ¿Señor, sí que es un edificio abandonado aquí? Claro, es una construcción ya de tres pisos abandonada, que está con esta cuarta vez que vamos para allá. Como le digo, ya no queda mucho más, ya lo que queda por fuera solamente, y lo que es latas y eso, o sea, mucho más, no hay que... ¿No hay que... Bueno, está también la preocupación de los vecinos, ¿no? Por supuesto, esto está muy colindante con el exo de la ICEN y dos casas más, una por atrás y otra por el costado, entonces igual siempre tenemos que ir al lugar para proteger las otras propiedades. Ojalá lo más pronto posible, porque esto es un hecho que ya se veía venir hace mucho tiempo. Este lugar es un foco donde gente se viene a beber alcohol, viene gente a dormir, y bueno, esto ya ha pasado varias veces, así que nosotros igual hemos presentado una carta hace un par de meses, pero no hemos tenido ninguna respuesta aún. Esperamos tenerla pronto. Rubina, conversamos también con la vecina que está durante todo el día, que vienen estudiantes también. Sí, de hecho se ve todo tipo de gente, durante el día y más durante la noche, así que algo constante y de todos los días. Muy bien, la preocupación es material ligero, hay casas aledañas también. Claro, tenemos nosotros una casa ahí al lado, entonces también corremos el riesgo de que pueda suceder algo en la casa vecina. El llamado entonces, ¿para quién es? Para las autoridades, para los dueños que corresponde de este sector, para que hagan algo al respecto. ¿Tienen conocimiento de que no son los dueños ustedes? No, no, no tenemos conocimiento. Bueno, fuimos testigos en situ ahí de lo que acontece en este lugar, en esta hostal abandonada, como decíamos, y que se ocupa simplemente para ir a beber alcohol. Estudiantes, como decía la nota, y también otras personas que durante todo el día entonces están transitando por esta vivienda y lo que ha originado también estos incendios. Recordemos que ya han sido cuatro los incendios que han afectado a esta hostal puerto viejo que se encuentra abandonada en este sector. Hay algunas tomas entonces que pueden dar cuenta acerca de la cantidad de envases, principalmente de bebidas alcohólicas, que se encuentran en este lugar, lo que lógicamente ha provocado también que posteriormente vengan estas situaciones de incendio, poniendo en peligro también las viviendas cercanas a este inmueble. Seguimos con informaciones a través del canal 11 de Puerto Aysén, como es habitual de lunes a viernes con toda la información en imágenes. Con motivos del día del medio ambiente, en el día de hoy se realizaron varias actividades. Primero fue lo que tiene que ver con una acción entre la patrulla comunitaria de carabineros y CONAF, principalmente con la entrega y plantación de algunos árboles. Agradecer a carabineros quienes se participen de esta gran actividad de hoy día. La verdad que a nosotros como institución nos llena de orgullo cuando otra institución como carabineros le da importancia a este día mundial que es el día del medio ambiente. Con invitados de un colegio, colegio Sinaí, y con niños, digamos, de primero a cuarto, quinto básico. La verdad que la ceremonia es muy bonita, muy bonita, muy significativa con nosotros, que es una institución que en cierta forma cuidamos el medio ambiente, producimos nuestras plantas, digamos, para mejorar en este momento el medio ambiente que está todos los días bastante complicado, ¿cierto? Hay una falta de conciencia de muchas personas y, bueno, esta actividad con los niños se trata de realzar justamente el cuidado del medio ambiente. Yo creo que los niños son los que, la futura generación, ¿cierto?, que se va a dar cuenta y va a tener conciencia para cuidar nuestro ambiente. Con gran cariño, con mucho amor también, esta Día Mundial del Medio Ambiente, en donde lo hemos estado realizando el día de hoy con la Escuela Sinaí. Desde ya agradecer a su directora, al profesorado, a los alumnos, ya que todo el colegio vino para acá, a don César León, ¿cierto?, también, y a las organizaciones sociales que estuvimos participando en este sector, la presidenta de la Junta de Vecinos. Y también, ¿cierto?, agradecer a los vecinos también, que también concurrieron, vieron que se iba a hacer una actividad en esta plaza, Cantum, en donde concurrieron bastante gente y en donde prácticamente se les ha entregado, ¿cierto?, la conciencia de poder cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro planeta, ¿cierto?, y esto con la finalidad de poder seguir viviendo unidos, como siempre, aquí en la comuna de Puerto Aysén, ya que siempre yo les he dicho que somos una familia. Por ende, ¿cierto?, cada niño sombró su árbol y también sombró su semilla. Y esa semilla es una semilla de esperanza, una semilla de amor, ¿cierto?, en la cual ellos también, ¿cierto?, van a estar cuidando ese tipo de arbolito con la finalidad de que tiempos futuros, ya que ellos van a ir creciendo, también, ¿cierto?, esa semilla que ha sido plantada también va a ser, sí, ¿no es cierto?, seguramente significativo de que ellos también van a ir creciendo y los árboles también van a ir creciendo con la finalidad de que el día de mañana ellos como seres humanos también, al momento de crecer, ¿cierto?, puedan ser grandes profesionales de aquí de la comuna de Aysén y también puedan entregar los frutos, ¿cierto?, a la comunidad, a la sociedad. Y eso es prácticamente lo que estamos realizando el día de hoy y se está realizando en el mundial. Así que nosotros felices y contentos como patrulla comunitaria, como funcionarios de Carabineros de la Segunda Comunicidad de Puerto Aysén, ¿cierto?, y esto es conformidad, ¿cierto?, también, ¿cierto?, con la autorización del mando, ¿cierto?, con el comisario subrogante de la unidad, mi caminado Muñoz, en donde nosotros nos sentimos felices y contentos por la buena reacción que han tenido los vecinos, ¿cierto?, en donde cada día más la empatía hacia la comunidad va creciendo y nosotros estamos viendo la confianza que va teniendo cada uno de los vecinos de este sector hacia Carabineros de Chile. Muy bien, le contamos también que la agrupación medioambiental Reinventa Aysén ya cuenta con 15 espacios denominados puntos limpios aquí en nuestra ciudad. Rubén Álvarez, que es asesor de esta agrupación, nos da a conocer mayores detalles. El Jardín Mambinyesú, este es el punto neurálgico donde nace nuestra red de Reinventa Aysén, red de educadores y educadoras por la sustentabilidad. Es un trabajo que hemos estado desarrollando desde el 2011, ha sido un trabajo arduo donde hay mucha gente involucrada por el tema de hacer, de los agentes educacionales de nuestra comuna, hacer agentes activos con el tema de la sustentabilidad y por supuesto con el reciclaje y todo lo que involucra el medioambiente a nivel comunal. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos celebrando lo que es el Día del Medio Ambiente a nivel mundial. Es una institución, es una fecha que nos convoca a todos desde la década del 70 por las Naciones Unidas. Y por supuesto, ¿qué más decir que en Aysén se están haciendo cosas y principalmente las personas ligadas al sistema educacional están trabajando por ello? Tanto a nivel parvulario, a nivel básico, como a nivel de enseñanza media. Así que esta es la culminación de una serie de trabajos que se han hecho, como te digo, desde el 2011, acá tenemos mucha gente que está trabajando y por supuesto tenemos muchas expectativas para lo que viene a futuro. ¿Trabajando hay que detenerse en esto? ¿Hay que seguir quedando conciencia? Sí, por supuesto. Como yo te decía, esto nace de la voluntad de poder crear conciencia. Nació a partir del tránsito ecológico, nació a partir de una idea de colocar puntos limpios en diferentes establecimientos educacionales de la comuna. Aquí Carola Vega, Cariña Chávez, Erick Enríquez, son personas que están trabajando, son personas activas, son personas que están potenciando esta red de educación medioambiental. Nace con un tema de puntos limpios y llegamos con el tema del tránsito ecológico que ustedes lo han difundido varias veces. Tenemos a don Cristian Martino, que es un empresario local que está con una tremenda voluntad para poder potenciar el tema del reciclaje y la conciencia medioambiental en los habitantes de nuestra comuna. El año pasado ya tuvimos el apoyo del Fondo de Protección Ambiental a través del fortalecimiento de 8 puntos en la comuna, en el radio urbano de Puerto Aysén. Y este año está el tema de poder colocar puntos donde podamos hablar de la lombricultura, donde podamos hablar del compostaje y hay una serie de actividades durante el año. Tenemos el encuentro de la red medioambiental a nivel regional y hay otras actividades de capacitación que también estamos planificando para este año. Así que, por supuesto, más allá de tener el apoyo del Fondo de Protección Ambiental, más allá de tener el apoyo este año de la municipalidad con un camión que está retirando los elementos de reciclado para llevarlos a la planta del señor Martino, hay un enorme potencial para poder trabajar en la comuna, no solamente con los establecimientos educacionales, sino que hay que pensar en todas las organizaciones que puedan hacer grande y potente el tema del medioambiente a nivel comunal.